hola hoy vamos a estar haciendo una decoración para un cuaderno una libreta de unicornio entonces yo ya recorte todos los moldes los moldes están en la cajita de información está la forma de conseguir los moldes y lo que hice fue que adicional a los moldes corte otro unicornio en papel porque aquí voy a ir pegando todo y de aquí lo transfiero a la libreta así es mucho más fácil porque para que vaya quedando cada parte del molde entonces aquí están los moldes voy a usar esta crayola azul para sombrear el unicornio las piezas que son escarchado o diamantado no se sombrean solamente las piezas blancas las lisas y eso es lo que vamos a hacer entonces comienzo por sombrear toda la parte de mi unicornio con esta crayola azul ya terminé de sombrear la hay que tener en cuenta que hay que sombrear aquí este pedacito de la pierna también y en la orejita y en la orejita también son las partes donde hay que sombrear marcar aquí la orejita y ya está sombreado la otra preparación que tenemos que hacer es con el cuerno el cuerno nosotros debemos con una tijera marcarle las líneas citas entonces en este pedacito nosotros vamos como a raspar un poco la diamantina que tiene ahí y se nos van a ir haciendo las líneas citas acuerdos son diagonales las líneas y entonces vamos a comenzar pegando en el unicornio de papel no en el de fondo y aquí tengo el de fondo y ya está coloreado vamos a pegar aquí y comencemos pegando las patitas entonces estaba aquí en seguida pegamos las pezuñas las otras dos pezuñas si las pegamos en el de fondo en el de fondo y solamente hemos pegado las pezuñas ahorita vamos a pegar el corazoncito en el cachetito y vamos a pegar la orejita y el ojito eso es todo lo que vamos a pegar en el de fondo y ahí lo dejamos a un lado y ahora vamos a seguir pegando en el de papel vamos a pegar esta azulita aquí arriba ahora vamos a pegar esta amarillita que va aquí vamos a pegar estas tres son tres que van de este ladito vamos a pegar la primera ahora pegamos la segunda y ahora la tercera y ahora la tercera 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo siguiente que vamos a pegar es la cola. Todavía estamos en el de papel. Voy a pegar la cola aquí. Y ahora la cola amarilla. En el medio. Ahora ya vamos a pegar el unicornio de foamy encima del unicornio de papel. Entonces lo presentamos bien y ya lo vamos a pegar. Y ya lo vamos a pegar. Y ya lo vamos a pegar la cara. Entonces vamos a colocar este pedacito. Que nos hacía falta aquí. Nos hace falta el copete. Vamos a termoformarlo. Y ya lo vamos a pegar. 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 Y nos hace falta el cuerno. También lo voy a termoformar. Lo único que me falta es colocarle una cosita aquí en la nariz. Como una vez. Y así queda esta manualidad. Yo espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte y darle like a nuestro video. Y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que grabamos. Recuerda, cuando somos más, es mejor.